Es posible que en un angustiante momento de hambre usted quiera devorarse todo lo que pasa por su cara, por delante. Siempre decimos, ahorita soy capaz de comer lo que sea con el hambre que tengo. Pero realmente, si nos lo ponen enfrente, seríamos capaces de acabarlo en minutos. Estefanny Bravo nos presenta los retos más extremos de comida para glotones en Lima, en donde puede encontrar jugosas y enormes hamburguesas, un delicioso tapu-tapu, burritos con pollo, chancho y res, y cantidades enormes de alitas con más picantes que no te puedes imaginar. Apto solo para valientes y osados al estilo norteamericano, las competencias de glotones ya llegaron a Lima. Por ejemplo, si puedes acabar en menos de 10 minutos, un ceviche, un chicharrón de pota y un arroz con marisco, pero de unos gigantes, ¿no? Es totalmente gratis, así que se hace agua a la boca, ¿no? No veamos esta divertida y glotona crónica. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Se lo come o no se lo come todo, eh? ¡Sí! ¡Está delicioso! ¡Sí, se puede! Si lo terminas, gratis. ¡Vamos! ¿Quién no ha soñado alguna vez con comer riquísimo, vienta y pa? Ahora vamos a coronar con nuestro huevito frito. ¡Mmm! ¡Uy, ahí justo se cae la yemita, qué rico! Kilo ochocientos, exactito. ¡Mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca! Este es el burro más grande que vamos a conocer. Sí, este es más grande. ¡Venga, vaca, mu, la vaca, mu, la vaca! Con ustedes, el don burro. Si lo comen toditito, no lo pagan. ¡Mu, la vaca, mu, la vaca! Señor, no quisiera comer gratis un ratito. Miren la delicia que le espera acá. Por supuesto que sí. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tal estómago? A ver esa barriguita. En estos points, si usted tiene buen diente, es el cliente perfecto para pasar el reto XXL. ¿Y todo eso es por una persona? Sí. El reto es, pues, ¿no? Si puedes acabarlo en menos de veinte minutos, es gratis. ¿Tres kilos cuatrocientos? Sí, el plato está pesando, pero un kilo, trescientos gramos, serían dos kilos, cien gramos de comer. El reto de mariscos. ¿Quién se quiere comer todito esto? A ver, señor, ¿usted tiene hambre o no tiene hambre? ¿Podría comer todo? No. No me nota a continuación de estos retos de comida solo para glotones, donde podría irse a casa muy satisfecho y hasta con premio incluido. ¿Y de cuánto es el premio? A ver si yo me acabo tu hamburguesota. Bueno, ahorita el premio está en mil soles y el récord de tiempo, siete minutos con cuarenta y un segundo. O sea, si lo haces en siete con cuarenta, te lleva a los mil soles. Conchi, ¿tienes hambre? Yo también me muero de hambre. ¿Qué te parece si intentamos comer algo grande, pero también intentamos comer algo gratis? Es el lugar ideal. ¡Vamos! Si está por surco y tiene muchísima hambre, pero muy bajo presupuesto, la burrería podría salvarlo de su dilema con su reto, el don burro. Este reto acá, ¿en qué consta? Mira, consta en comerte un burro de más o menos un kilo trescientos. ¿Un qué? Un kilo trescientos. ¿Ya? ¿Ya? Sí, más dos cervezas artesanales en menos de diez minutos. Buenas tardes, buenas. Me he enterado de un reto que yo quiero superarlo, pero yo soy venezolano y me encanta comer vino, tengo una hambre atrasada también, así que vengo a comer una vez. Los pasos es gratis, ¿no? Pero si no, andas sacando tu billetera. Ah, no, pues, yo creo que sí voy a lograr pasarlo. ¿A quién no se le ha antojado un taco crujiente y calentito? Ahí estamos viendo qué rico empieza a oler la combinación del arroz, los frejoles, empieza a soltar su aroma espectacular. ¡Para que mueva la cocina! Ahí han puesto la base, ¿no? Faltan dos tortillas más, ¿eh? Dos más todavía, sí. Dale, bombay. ¡Para que mueva la cocina! Bueno, antes de darle el platillo aquí a José Ángel, vamos a besar el burrote. Estamos en, a ver, un kilo quinientos. Todavía puedes arrepentirte, ¿eh? No, 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 yo voy a poder comerme todo ese burrito. Espérate, espérate, ¿eh? Pero me informan que hay un retador. ¡Uy! Hay un retador. A ver qué pasa el retador, por favor. ¿Qué tal? Sí, aquí vive. Ah, me llamo Dania. Pero estás flaquito, güey. Es que yo antes pesaba más, yo antes pesaba 100 kilos, pero... ¿Por acá? Sí. A ver, vueltita, vueltica. Tengo fe que el señor Don Burro va a recuperar los kilos que perdí. Antes de empezar, expliquemos bien las reglas, ¿qué parece? ¿Sólo es el Don Burro o qué más? Es el Don Burro más dos cervezas artesanales. En diez minutos. Oye, va tres minutos y ya está en la mitad, casi, ¿eh? Vamos, tú puedes, ¿ah? Si tenía hambre. ¡Vamos! Todo indicaba que con tanta delicia estos chicos iban a pasar el reto sin problema alguno. Pero seamos sinceros. Arroz, frejol y la mezcla de varias carnes en tamaño XXL. ¿Usted podría acabarlo en diez minutos? Acá hay un caído. Veinte segundos. Veinte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí llega, sí llega! Ya no mastiques, ya. Pásalo, frente. Cuatro, tres, dos, uno. Uno. Y a mí. ¿Quién tiene hambre? Para los amantes de la comida criolla, encontramos en Lococino una promoción para aquellos a quienes no les alcanza la plata, pero sí harta comida en el estómago. Ya sé que tú tienes una promoción super power, es un reto prácticamente, ¿no? Así es, o sea, es un tacu-tacu de un kilo ochocientos. ¡Wow! Y tienes que acabarlo en menos de media hora. Cuando terminas, no te cobramos. Un poquito de aceite, cebollita. Ahora, el secreto es usar un buen frejol. Por acá tenemos la estrella del plato, que es el frejol recién hechecito. Le damos un 50-50. 50% de frejol, 50% de arroz. Primero vamos a poner nuestra masita en la sartén. La sartén china, un wok. Agarra de acá y trata de darle la vueltita. La mierda, el wok pesa. ¿Todo con las dos manos? Claro, con las dos manos. A ver. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy, muy bien. Eso. Muy bien. Hay un pedazo. Aceite está cayendo. Y ahora tengo. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Para los que no creen que pesa un kilo ochocientos, acá está. O falta todavía los ingredientes. Falta los ingredientes. Mira, solamente 820 gramos de cacu-tacu. Ponto. La cunia que te traigo es para que muevas la cocina. Muevas la cocina, muevas la cocina. La cunia que te traigo es para que no vayas sola. Muevas la cacerola, muevas la cacerola. La cunia que te traigo es para que muevas la cocina. Muevas la cocina, muevas la cocina. La cunia que te traigo es para que no vayas sola. Ay, qué rico. Mira, qué contundente, en verdad. Yo no creo que una persona se pueda acabar todo esto. Nuestro platanito, ahora vamos a coronar con nuestro huevito frito. Mmm. Kilo ochocientos, exactito. Un kilo ochocientos para ti solito. Encontrar un retador para este suculento plato no fue nada difícil. A ver, caballero, entonces, el reto comienza en... ¡Tres, dos, uno! Estamos a siete minutos cuarenta y cinco segundos. Y miren, ya está en casi nada. Él sí se va a llevar de todas maneras gratis el plato. ¡Vamos, vamos, vamos! Falta poco, falta poco. Si cree que los platos presentados hasta ahora son demasiado pesados para su estómago, no se preocupe casero, que hay variedad en este recorrido. Y ahora estamos en la cocina de ¿Qué tal caleta de Luisito, verdad? Sí. Por lo que veo aquí, con tantos insumos, imagino que ese es un platazo. Sí. El reto es, pues, ¿no? El reto cuenta es del XXL extremo. Es, ¿no? Este, si puedes acabarlo en menos de veinte minutos, es gratis. Consta de ceviche pescado, chicharrón de pota y su arroz con marisco. ¿Cuánto tiempo tiene tu promoción? Aproximadamente ya seis meses, cinco meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Y cuántos han acabado tremendo plata? Tremendo plata y han acabado cinco personas. Vamos a poner su cebollita, su choclito. Y el reto consiste en no dejar ni una cebolla. Claro, por supuesto hay que acabarlo todo, ¿no? Hasta el camote es un camotón. Sí, grande, grande, grande. Hay un choclito, ¿eh? El arroz con marisco, va a preparar el arroz con marisco. Un arroz con marisco que trae langostinos, caracol, tentáculo de calamar gigante, camarones. ¿Qué tal? Méscara de sabores, ¿no? Y olores. Muy bueno, ¿cierto? Espectacular. Claro, ahora vamos a servirte este ceviche. Muy bueno. ¿Cuánto es? A ver. Tres kilos, cuatrocientos. Sí, el plato está pesando, pero un kilo, trescientos gramos, serían dos kilos, cien gramos de comida. Más o menos, más de dos kilos de comida. Le explico el reto. El reto es comerse toda la fuente en veinte minutos. ¿Cree que puede hacerlo? No. ¿No? No, yo lo podría hacer si estuviera mi barrio vacía. ¿Tienes hambre? El mío. ¿Tú no vas a poder? ¿Tú crees que pueda él? Sí, él va a poder, va a poder. ¿No crees? Yo le tengo fe, yo le tengo fe. Si no te lo acabas, vas a pagar cincuenta lucas, ¿ah? Cuenta mamitas. ¿Tienes o no tienes? Porque yo no tengo, ¿ah? El reto consiste en terminar este plato en menos de veinte minutos con la jarra de chicha. En tres, dos, uno, cero. ¿Qué pasó? Le faltó un poquito, le faltó un poco. Deprimido se va sin cincuenta lucas para ir al cine. A ver, cobrando, cobrando. Claro, claro, a ver. No pudieron con el reto. Así es. Ahí está, los cincuenta son el reto, los cincuenta lucas. Abran mal en el lombar. Así es. A ver, compañero. Tu amigo, ¿qué pasó? Ahora, uy, tan mincio que el hombre. Ya tú sabes lo que toca, sección, lavaplatos. Y ahora para los amantes de la carne, estamos con Roberto y con José, que nos van a preparar un tremendo sándwich, ¿verdad? ¿De qué consta este reto? Cuenta. Bueno, este reto se llama el metro carnipolitano. Lleva cuatro hamburguesas, cuatro filetes de pechuga, dos chorizos, cuatro quesos, cuatro huevos. Todo se vive en un pan chabate de cincuenta centímetros y con un vaso de chicha. El reto tiene cinco años. Es el primer reto de comida extremo acá en Lima. Ya. El cual te paga por comer. Mira, ¿y de cuánto es el premio? A ver si yo me acabo tu hamburguesota. Bueno, ahorita el premio está en mil soles. Y el récord de tiempo, el récord de tiempo es de siete minutos con cuarenta y un segundo. O sea, si lo haces en siete con cuarenta, te llegan los mil soles. Son cuatro hamburguesas. Los cuatro costos. Y ahora sí, el plato ya están listas las hamburguesas. ¿Sabes qué? Me había confundido. Pensé que el reto era solo esto, pero la verdad es que son los dos platos. A ver, entonces el reto comienza en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡No es su mancha! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Si lo terminas, gratis. ¡Vamos! A ver, el récord de este plato era siete cuarenta, ¿no? Siete cuarenta, ¿no? Y el siete cuarenta y tres no acabó ni la primera parte. Si se llenó con solo ver, entonces estos retos no son para usted. Pero si por lo contrario está que se le hace agua a la boca, mañana mismo tiene una buena excusa para salir de casa e intentar comer rico, grande y lo mejor de todo, gratis. ¡Vaya, vaya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos hoy, la mayoría no pudo. Yo creo que el detalle es no comer la noche anterior, no desayunar, ir a la hora de almuerzo con un hambre terrible, ¿no? No comer desde la tarde anterior, digo yo, porque yo creo que sí la hago, ¿no? Algunos platos sí la hago. El pan en chabatas es un poquito de masticar, pero los demás sí la hago. ¡Ay, caramba, qué rico, caramba! ¡A comer, a comer! Bueno, ahora tengo que agradecer.